¿Te lanzarías de paracaídas sin saber cómo abrirlo? ¿Operarías a alguien sin haber estudiado medicina? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué establecemos relaciones sin prepararnos? Cuando las relaciones son la actividad más importante y que influye más en nuestra vida. Bien, nadie se casa con la idea de divorciarse, pero la estadística dice que si te casas hoy, tu matrimonio durará a lo mucho 13 años. Si no has podido establecer una relación segura y duradera, por más que has tratado, o bien, si te encuentras en una relación insatisfactoria o tóxica, en la que ya no sabes si seguir o no, o si has pasado por varias relaciones, pero tienes miedo y desconfianza en iniciar una nuevamente, te invito al curso Empoderando el Espíritu Femenino en las Relaciones. En este curso, recibirás la sabiduría cabalística que rige las relaciones de pareja, con la visión espiritual, emocional y material que nos hará aptas para atraer a nuestra alma gemela. Adquirirás, además, conocimiento y prácticas que provocarán un cambio positivo en tu comportamiento y en el de tu pareja. Este curso es solo para mujeres e inicia el próximo lunes 20 de junio a las 7.30 de la noche y lo impartimos en dos modalidades, de manera presencial, aquí en la ciudad de Puebla, en la Circo Poniente 332 y vía online a través de Zoom. No esperes a vivir el si yo hubiera sabido esto, otra cosa hubieran sido mis relaciones. Estudia sobre las relaciones y construye una relación de crecimiento mutuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!